Música 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 Mirad que cacharro más chulo Para hacer crepes Super chulo Mandé la foto también ayer De la sartén esa de crepes No se que le gustara más Música Eso es para hacer pan turco O si Es muy bueno porque es muy grande Y estas esc Stone ¿Lo viste? Te ¿Aceite o miel? ¿Algan? ¿Qué es este? ¿Lo he hecho yo? No Tenie la cabeza primero ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Póntelo! ¡Vete la cabeza! ¡Muy bien! Se va el Antonio con los niños y nos quedamos solas. Ahí tenemos que la María poniendo las vajillas. ¡Qué le poncilla! ¡Qué le poncilla! ¡Qué le poncilla! A la cabeza de los niños y el niño y el amigo. Y la chacаются y seorderán con los niños. Sí, claro. Y luego pide. Luego es un poco. Aquí tenemos la comida. Que son setas con patatas. La María ha hecho una sopa. ¿Qué es una jarera? Y unos calamares La romana ¿Es una receta madrileña o no? Es una receta madrileña de Saffa De Saffa Beauty Sí, vamos a ponerle el enlace a su Instagram Un besito para Saffa Beauty Bueno, mira, he calentado cera Para quitar el bigotillo En mi casa nunca tengo tiempo De hacer estas cosas, así que me lo voy a quitar Me he traído la cazolita, es del Mercadona No le he calentado del todo Porque total, solo para quitar el bigote Tampoco hace falta derretir toda la Toda la cazuelita Lo he mezclado un poco para que se temple A ver si no me quemo No, si veis el bigote que tengo A ver si se puede ver Tengo un mogollón Espero que no se me quede la cara roja Me huele súper bien Ah, quema ¿Qué es el tío? Sí ¿Se puede? Sí Bigote time Es así y fuera Es que hay que hacerlo más gordo Es que está súper líquido Porque lo has calentado demasiado Bigote rojo Aquí también te fijo Como no tenéis Pinzas Es que estamos llenos de perros Concibimos las mierdas de mujeres Mira, mira, mira Y no se veía, eh Pero me había metido todo el tronco Bueno, mira Como me ha quedado el bigote todo rojo Sobre todo el primero Yo creo que estaba muy caliente Y aquí un poco Bueno, las cejas bien Están más acostumbradas Pues nada ¿Qué queréis saber? ¿Cómo van los papeleos? ¿Cómo van? Pues eso Si he encontrado trabajo Si he encontrado casa A ver, encontrar casa Es súper difícil Mega difícil Porque a través de inmobiliarias Te piden contrato de trabajo Y nóminas, claro Y si acabas de llegar No tienes ninguna de las dos El problema es este El de la vivienda Si me quedo yo trabajando Tengo que esperar tres meses A tener tres nóminas Pero el problema que tengo Es los niños pequeños Porque ya estoy deseando Volver por los niños Sobre todo el pequeñito Me da mucha pena Porque yo le daba el pecho, eh De esta yo creo que voy a intentar Destretarle Lo que pasa es que claro Si llego Y me pide teta como un loco Porque me ha echado de menos No sé lo que ocurrirá Igual se la ha olvidado O igual me la pide, no sé Me dice mi marido Que no llora O sea, que no El niño está bien Ya os voy a grabar un vídeo O ir grabar Os voy a montar un vídeo Con los vídeos que me manda mi marido Desde allí, desde casa Y tal Con los niños Y él como se apaña Que es muy apañado Y dice que no Que el niño está contento Como siempre Jugando con los hermanos y tal Pero cuando llegan de la calle A casa Que sí que me busca por la casa Y pregunta Y mama Y mama Y ahí llora O sea, llora cuando llegan a casa De la calle Y a mí esto me rompe el corazón Me da una pena inmensa Y me da miedo Quedarme aquí sola Mucho tiempo Y como es pequeño Que se olvide de mí O que se cree una distancia ¿No? Como lo he criado con Crianza con apego Le he dado pecho Hasta, bueno Todavía le sigo dando Duerme conmigo Siempre lo llevo encima He estado conmigo 24 horas Me da miedo Que Que todo eso se pierda ¿No? Esa relación que tenemos Y no se me veis por el viento Estoy aquí en el balcón Ah, está lloviendo No es viento Es lluvia Y Y no sé Quiero buscar Quiero que esa sea la última opción El tener que separarme yo De los niños tanto tiempo Si fuera un par de semanas Pues no pasa nada Pero tres meses Y encima Cuando tienes esas tres nóminas Cuando tienes que empezar a buscar casa Que igual No te sale la primera semana Es complicado Entonces Otra opción Para que te den una casa Sin tener estos tres meses Es pagar Por adelantado Medio año O Bastante cantidad Entonces La otra opción Es volver a España Y ahorrar todo lo que podamos Y cuando ya tengamos el dinero Para pagar El coger una casa Sin contrato O sea Sin contrato de trabajo Porque el venirnos todos aquí A Casa de María No es una opción No Somos siete personas No es que digas Bueno tengo un hijo O dos No Es que somos siete Y yo sé que eso es un gran Un gran caos Esa opción No está en las opciones Así que bueno Mi marido me ha dicho Que le ha salido una Un trabajo Tiene una prueba El miércoles va a ir Y nada Ya me he cogido el avión Para volver el martes Para que el miércoles Pueda ir a este A estas pruebas en Barcelona Así que bueno A ver que tal Ya os contaré Otra opción que tenía Era irme al País Vasco Que una chica Maravillosa Se llama Marivín Me ofreció una casa Que tienen allí Pero que lleva mucho tiempo Deshabitada Y necesita bastantes reformas Y incluso para Antes de entrar a vivir Había que arreglar Varias cosas Pintar, limpiar, etc Tenía algún agujero En el suelo Las ventanas Había que mirarlas Y tal Era otra opción Que estaba barajando Antes de Es que queríamos grabar Un vídeo La María y yo Lo pasé Se ha ido a buscar A la Fátima Que tenía un cumpleaños A ver si nos sentamos Y grabamos un vídeo Juntas hablando de esto Que es que esto No ha sido planeado Ha sido totalmente improvisado O sea Yo de hecho Me iba a ir Al País Vasco Iba a ir a ver A mi hermana Que ha caído a la luz Y de paso Va a ir a ver Esta casa Y tal Pero bueno Ha surgido así De repente Me dijo ¿Por qué no te vienes A ver cómo están Aquí las cosas? ¿Cómo lo ves? Vamos a preguntar Vamos al ayuntamiento A preguntar Lo del contrato Vamos a las inmobiliarias Y el trabajo Nos falta Trabajo si quiero Puedo trabajar Porque hay un trabajo En hoteles De un chico Que no le importa Hay otra chica Musulmana que trabaja Que no le importa El pañuelo Ni nada O sea Podría trabajar Eso es fácil Podría incluso elegir Pero El problema es este El dejar a los niños Tan pequeños Con mi marido Tanto tiempo Sobre todo Por lo del yunes Si no me seguís Hace mucho tiempo El año pasado Este año Lo estoy controlando Pero porque yo estoy Muy pendiente Porque le dan convulsiones Cuando le sube la fiebre Entonces yo estoy Siempre Casi cada día Mirándole la fiebre Cuando le veo signos De un poco Que a veces Que está cansado Pero yo le miro la fiebre Porque me da miedo Que le pase Y cuando está con fiebre Lo estoy controlando De darle cada cuatro horas La medicación De día De noche Y esto me da un poco miedo También Y bueno Que no quiero separarme De los hijos Ya está Eso sería ya Como última opción O sea Si no tuviéramos más remedio Pues lo haría Pero bueno Como de momento Tenemos más opciones Vamos a tener paciencia Vamos a esperar De aquí a marzo O mayo A ver Cómo siguen las cosas A ver Cómo le iría a Rashid En el trabajo nuevo Y estas cosas Bueno Ya os seguimos contando De momento Esta opción Se queda ahí En stand-by Momento merienda Aquí Con la noche Cerrada Que hace aquí A las seis de la tarde Mira cómo ha quedado el pan Tiene una mano Para el pan Esta mujer Hoy tenemos A Antonio explotado Haciéndonos la cena Mientras la María Está viendo Vídeos Ridículos En el Que le lleva el payulo No me llega el cable Se le ha notado Las gafas de la María Así que la veréis Con las gafas de pasta Mañana veréis Mi nuevo Para, para, para No me lo cuentes todavía Conduciendo Para, para Este hay que grabarlo Esto es hummus Hummus De garbanzo Sí, hummus Y este era el de las habas Este ¿Cómo se llama? Habas secas Tiene un nombre Tiene un nombre Y esto es de carne picada Full mudambis 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 ¿Y esto qué es? Carne picada Es kefta ¿Y cómo se hace? ¿Se hulta la carne ahí? No, así Esto compara Se pone toda serie Ahora hay que enfriar Y el otro para enfriar No Toca enfriárselo a Antonio El que sobra Los puros rellenos ¿Son hojas de qué? ¿De parra o de higuera? De parra Yo siempre digo de morera De los gusanos Todo el mundo decía ¿No? Yo tengo parras Sí, de uvas En el huerto Tengo un mogollón de parras Y cuando los haces caseros ¿De dónde sacáis las hojas? ¿De dónde sacáis las hojas? Gracias.